Muy bien, continuamos aquí en Tribuna Deportes, se reanuda la actividad ya en la última jornada, en lo que lo que tiene que ver con la última jornada de el torneo Copa MX, Miguel Ángel. Es la la copa la copa de la risa, ¿No? Es la la copa de la risa. Bueno, hay seis partidos, hay seis partidos programados para hoy desde las siete de la noche, tres a las siete, tres a las nueve, ahí está el Necaxa Altamira, en el en el estadio de Aguascalientes, ahí en el estadio Victoria, Pachuca recibiendo al Atlante, que bueno pues este es un duelo de los de primera división, el Pachuca anda anda bien, aunque en la copa, bueno, seguramente estará utilizando otro equipo, y el estudiante es que recibe al Veracruz, estos juegos son para las siete de la noche, ya para las nueve, está el juego de el San Luis, que bueno, pues yo creo que lo único que quieren San Luis es que ya se acabe la temporada, que se acabe la copa, y y deshacerse de esta presión terrible, tenía rato de veras que un equipo no estaba en un momento tan complicado, y mira que el Querétaro está en un momento difícil, pero lo de San Luis, desde que tiene a su nuevo dueño, que bueno, pues lo apreciamos mucho, Carlos Hugo, la verdad es que le ha ido muy mal, le ha ido muy muy mal, hasta con mala suerte, con mala fortuna, juegos donde ha jugado bien, los pierde, juegos donde juega mal, pues lo golean, está en un momento de veras muy muy difícil, y va a recibir ahora el peligroso e incómodo equipo de Jaguares a las nueve de la noche, corre Caminos Dorados, y Gallos Blancos contra Morelia, Querétaro contra Morelia, también a las nueve de la noche, son los seis partidos de la Copa. Sí, al San Luis me recuerda un poco esa temporada del Puebla de la Franja, en donde tenía una ventaja considerable, y se le empezaron a sumar derrotas y derrotas, y el buen funcionamiento de los coleros, y de repente estaba involucrado en el tema del descenso, ¿no? Ahora, la última vez que el San Luis estuvo metido en problemas como esta hora, el que llegó al rescate fue Raúl Arias, Raúl Arias llegó a dirigir al San Luis, todavía equipo que pertenecía a Televisa, y entonces por recomendación, lo recuerdo muy bien, de Manuel Apuente, que todavía estaba en el América, recomiendo a Raúl Arias, y Raúl Arias no sólo los salva, sino que en esa primera temporada los mete a la liguilla, y termina siendo eliminado, si no mal recuerdo, en la fase de semifinales, pero de esa temporada vino un despunte el San Luis que se salvó, pues ya cuatro o seis torneos siguientes sin ningún problema, ¿no? De modo que ahora la situación es muy similar, porque el San Luis está en una racha pésima, no gana, simplemente no puede ganar, no puede sacar puntos, y el fantasma del descenso cada vez lo va a ir cobijando más, no en este torneo, probablemente los que vengan, el San Luis va a ser de los equipos de continuar así, pues candidatos a descender, ¿no? en la siguiente temporada. Sí, totalmente, una situación muy, muy difícil. Así es. Sobre la que tendrá que trabajar precisamente esta directiva, encabezada por Carlos Hugo López, López Chargüey. Bueno, pasando a otros temas, ya antes de irnos al corte comercial, mencionar la situación de la seguridad en los estadios, ¿no? Sobre todo, la federación ha anunciado que iniciara una investigación, iniciara una investigación en torno a los hechos que ocurrieron, pero va, yo creo que va más allá, va más allá de los hechos que ocurrieron. Hay dos partidos de alto voltaje este fin de semana, que ya lo mencionábamos, y creo que es el tema que preocupa más a la federación, tomando en cuenta que el de Chivas-León sí es una rivalidad importante en el fútbol mexicano, pero no se compara con los partidos del fin de semana. Sí, sí, a ver, a ver qué, a ver qué ocurre ahora este fin de semana, de repente hay seguidillas en donde varios partidos se dan. ¿Qué pasó en el estadio de las Chivas? ¿Qué pasó en el estadio de las Chivas? Antes de que entrara la porra de León, se chocó con la de Guadalajara y hubo altercados. A la salida, a las afueras del estadio, hubo altercados. Cuando los camiones, tanto de el club, donde iban los jugadores como los camiones de las porras de León, fueron agredidos en ya casi saliendo de el estadio, fueron apedreados. Se habla incluso de pérdidas económicas por un millón de pesos a los autores. Bueno, pues fueron los zapatillos los que agredieron. Sí, sin embargo, también en el Atlas Querétaro pasó algo y de repente son ciertas plazas. Hubo un tiempo en que las barras de América y Pumas eran las más agresivas y las que cada semana hacían algún desmán. Tenemos una nota de eso, señor. Realmente, eso hay que detenerlo. Pues sí, vamos a ver la nota si les parece, ¿no? Y regresamos para comentarlo. La Liga MX informó que debido a los actos de violencia que se presentaron el pasado sábado en Querétaro y el domingo en Guadalajara, se abrirá una investigación. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informa que derivado de los hechos violentos acontecidos fuera de los estadios La Corregidora de Querétaro y OVNI Live de Guadalajara y a solicitud de la Liga MX y del Club León respecto a lo sucedido en Guadalajara, se abrieron investigaciones. Se lee en un comunicado. Aquí la, la, perdón, aquí la pregunta tendría que ser hasta donde, yo les hago la pregunta, hasta dónde llega la responsabilidad de los clubes que son digamos los promotores del espectáculo, que son los responsables de solicitarle a la autoridad. Bueno, el club solicita el servicio de la autoridad. Eso es lo que puede hacer el club. No, no, es lo que tiene que ser. Es decir, tú club le dices al ayuntamiento, a la policía, oiga, necesito vigilancia para este partido. Se la tienen que mandar ellos. Sí, a ver, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, el ayuntamiento de Zapopan, donde está instalado el estadio. Chivas sabe que viene veinte mil seguidores de León y le mandan mil efectivos. O sea, había que mandar tres mil. Pues por lo menos, ¿no? No, ahí es. Es que no, no, no. Veinte mil. Cuando vengan veinte mil mandas veinte mil efectivos. Pues sí. Pero no se te hace, no, entonces por ahí, por dónde va. Tú tienes que garantizar. Yo soy promotor y organizador de un espectáculo y le solicito a la autoridad que me dé las garantías para la tranquilidad y el buen desarrollo del espectáculo. Pero con mil efectivos no te garantiza. Sí, sí, también es una cantidad ridícula, tienes razón. Tú me pides, me pides seguridad, yo te mando mil efectivos. No es el número, sino cómo la policía, a sabiendas de que puede haber problemas. La policía, ¿qué estrategia va a desarrollar? Sí, efectivamente. No es el número. Puede ser desde la entrada, revisar a cada aficionado. Es decir, ejercer un control que el aficionado sienta que hay autoridad ahí. Incluso relacionado a tránsito y vialidad para que no lleguen por los mismos lugares las porras. Por eso es todo. De ambos equipos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Por eso causa extrañeza que el béisbol en Puebla no tenga policía. Pero es un espectáculo completamente diferente. No, 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 no. Como tú gustes, pero no necesita policía. O sea, ¿qué es lo que quieres decir? Que en el fútbol sí se pueden poner como locos. No, al contrario. Tendría que, yo me refiero a que el béisbol es un espectáculo que finalmente no tiene esa necesidad por muchos factores. Uno es de los que tú mencionabas incluso y del que platicábamos. No tiene tanta esa influencia de los medios de comunicación. O sea, ¿empezaríamos a concluir que el público del béisbol tiene una cultura diferente que la del fútbol? Yo me atrevería a decir que incluso son diferentes de entrada. Sí, sí, sí. El público béisbolero al que va al fútbol. A ver, vienen a jugar los tigres. Su porra de México viene a Puebla. Ocupan una buena parte. Sí, sí, sí. Echan sus porras a los pericos las suyas y no pasa nada. No, no. Ves a un tigre y a un perico echándose una cerveza viendo el partido. Claro. Es una cultura diferente de, no sé si sea buena o mala una u otra. No, 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 no. Son diferentes culturas. Ahora, lo que hace la policía es tomar providencias. Para eso hay una estrategia. Hay maneras de controlar desde antes de que la gente empiece a llegar al estadio. Pero evidentemente no ha funcionado en México. No. Es el estadio de los tigres. Es el estadio de las chivas. Es el estadio de León. Es el estadio de Querétaro. Ha pasado en el Azteca. Ha pasado en el Azteca. Te voy a contar una anécdota. En la última Copa del Mundo, el estadio Azteca fue cercano. Bueno. Porque había peligro de que se colaran terroristas. El secretario de Gobernación era Manuel Bárquez. Su jefe de información era Alberto Peniche. Bueno, recibieron la noticia de que habían logrado colarse unos terroristas. ¿Al país? Al país. No, al estadio. ¿Qué pasó? Tendieron un cordón en torno de todo el estadio. Levantaron casi una barda. Y formaron. La primera vez que yo vi hombres en un lado, mujeres en otro. Revisando los hombres y mujeres. Te revisaban todo. Todo. No sabes. Y no pasó absolutamente nada. Quizá porque se tomaron las debidas providencias. Claro, claro. Eso es todo. Pero esos dispositivos tan grandes se pueden aplicar en todos los partidos. Sería imposible. Es imposible. ¿Cómo? Es de... Esos dispositivos de seguridad en cada partido de fútbol. Porque no podemos saber en cuáles va a haber desmanes y en cuáles no. Bueno, pero oye, pero es una... Son predonas las plazas. Oye, pero es una Copa del Mundo donde vienen varios países. Sí, sí, sí. Estaba más que justificado. Bueno, pues afortunadamente en las dos Copas del Mundo y en la Olimpiada nunca tuvimos que lamentar nada. Vamos con Ingrid Martínez y el adelanto en las redes sociales, lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Ahora sí lo más visto, lo más visto en las redes sociales. Vamos a comenzar con Puebla FC. El estadio Coutet, entre los más seguros del país, se posiciona en el número 4. En Azteca Deportes, Pumas Chivas no le pide nada a la América Cruz Azul. Esto lo dijo el Picolín Palacios. En Televisa Deportes, Osvaldo Sánchez dice que ya se ve el trabajo del técnico portugués Pedro Caixinha. En Santos y en Medio Tiempo, en Atlas ya piensan en pasar a San Luis y a Puebla. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Ángelo Polis y en Plaza Dorada. Vamos a un corte comercial. Vamos a un corte comercial.